Verónica, Federico, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, amanece Lima y los oleajes se intensifican. A comparación de nuestro enlace en vivo, que fue alrededor de las cinco y media de la mañana, hemos podido evidenciar que el mar retrocede con fuerza y golpea las rocas con violencia, llegando al borde, al límite y terminando por desbordarse aquí en la plaza Grau. Y es que, ¿qué ha pasado? Desde el día de ayer se han registrado, pues, oleajes anómalos. En el litoral norte, en las playas de Huanchaco, de Trujillo, en el litoral centro, en las playas de Chancay y también en el litoral sur. Y una de las zonas más afectadas también ha sido, por supuesto, el callado. Si damos media vuelta, por favor, Javier Ramírez, estamos ahorita en la parte adyacente del puerto. Está esta parte totalmente inundada con pequeños charcos, que alrededor de las tres, dos de la tarde, esto aún se eleva más. Y ahora, si damos media vuelta, como quien va hacia el parque, hacia la plaza Grau, Federico, Verónica, podemos evidenciar de que precisamente el mar ha tenido que retirarse con violencia para golpear precisamente esa parte del muelle y ha salido alrededor de 40 metros. Vemos que se han formado especies de charcos aquí donde nacen las palmeras y que ha hecho la municipalidad del Callao, ha puesto contenciones, barreras de contención para evitar que el mar aún se siga expandiendo a la plaza Grau. Ha pasado que la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra, pues ha emitido un comunicado y precisó que desde el miércoles 5, el día de ayer, se va a registrar oleajes anómalos hasta el sábado 8 de junio. Ojo, que no se descarta de que después se extienda de esta fecha límite, por así decirlo. Claro, o sea, es por lo pronto de 5 al 8. No se ha descartado esa posibilidad Verónica Federico. Además, Giacomo Morote, jefe de Oceanografía de la Marina de Guerra, ha mencionado que es probable que algún tipo de actividad tipo pesquera, portuaria e inclusive recreativa pueda verse limitada. Y esta es consecuencia también del fenómeno que se avecina, que es el fenómeno de la niña, pronosticada que llegaría aproximadamente en el mes de agosto y fines del mes de julio, donde las temperaturas descenderían incluso aquí en Lima Capital a 11, 12 grados. Esta es la información que tenemos hasta el momento aquí en el puente, en el muelle de Callao. Ojo que se viene también pues un feriado largo, entre comillas, por así decirlo. Bueno, no es recomendable visitar las playas porque el mar está rebelde, el mar está violento y se puede prevenir algún tipo de accidentes o incidentes. Sobre todo los que hacen deporte, los que usan el malecón para montar bicicleta o hacer entrenamiento, correr, que tomen su distancia. Los pescadores, los pescadores artesanales.